Música La nació de su vida como enana, bienvenida daremos al Señor. No hagas de ser vida, de la luz de la luz, ni el corazón, 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 ni el corazón. Para siempre será otra vez, que te hagan a mi amado y otra, para caer de mi daño de amor. Donde todo será como se trabaja, en las amas de la muerte No hagan de que mirar que la luz se desagró, ni es hora su luz ni tampoco su calor A mi canto no habrá ni ni tres amigos, porque entonces se vive en el cielo, para siempre será como se trabajó Es cristiano que vive el cabrero, y también es obrero de valor Mi iglesia, mi esposa, mi torreo, que estará en los brazos del cielo No hagan de que mirar que la luz se desagró, ni es hora su luz ni tampoco su calor A mi canto no habrá ni ni tres amigos, porque entonces se sufre en el cielo, para siempre será como se trabajó No hagan de que mirar que la luz se desagró, ni es hora su luz ni tampoco su calor A mi canto no habrá ni ni tres amigos, porque entonces se sufre en el cielo, para siempre será como se trabajó 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 Gracias por ver el video.